Y al promediar las 10 de la mañana nuevamente se puso en alerta todo el personal de Serenazgo al reportarse una nueva agresca en las inmediaciones de la plazuela de la Soledad donde resultó una persona herida con arma blanca. 100 horas de la mañana nos reportaron una agresión con un arma blanca a uno parroquiano que se encontraba también en el lugar de los hechos. Y donde unas personas en estado etílico, agredido a esta persona y se dieron a la fuga. Se fueron prácticamente concedidos a su acto delictivo. Entonces, el personal general, normalmente con la policía, han empezado a rastrear, a buscar a estos señores que habían agredido a esta persona. Donde también al lugar de los hechos llegó la unidad del SAMU, la unidad especializada de medicina, donde fue el joven FETA atendido y trasladado al hospital para que pueda ser atendido inmediato. Tras la llegada de personal de Serenazgo, se logró intervenir a los presuntos autores trasladándolos a la comisaría de Huaraz. Nosotros hemos encontrado esa plazuela llena de parroquianos prácticamente que está ligado en el corte. Pero nosotros en horas de la madrugada hemos trabajado, en la mañana se ha erradicado, como una vez con la policía, todas esas personas que han estado prácticamente ligando. En cantidad de personas se ha erradicado de grupo en grupo y se ha desalojado a lo que es y se ha dejado libre. La plazuela, para que se pueda hacer al menos por el personal de ecología de la indiesa pública, pueda ser bandeado y prácticamente para que pueda hacer la incidencia. La incidencia se ha llegado ya cuando el personal, cuando han comunicado inmediato, porque también no solo esos hechos son felices, no hay otro tipo de hechos que hemos tenido dentro de la ciudad que se ha dado. Entonces por esa razón es lo que se ha llegado al lugar también, pero ya con las características se ha podido apoyar a esta persona. Bueno, se ha capturado a esta persona, en estos momentos se encuentran ya siendo interrogados. Es insuficiente la asignación de personal de serenazgo para controlar los desmanes en estas fiestas tradicionales. 15 efectivos que se turnan y se encuentran con orden de inamovilidad. Efectivamente, estamos recontra con orden de inamovilidad y es más, como te debo decir, estamos trabajando arduamente a las 24 horas del día, de lunes a domingo, hasta que terminen estas actividades del señor de mayo. ¿Cuántos serenos se han destinado netamente a la seguridad de la fiesta de mayo? Bueno, por grupo tenemos 15 efectivos por servicio. Va a decir de mañana, tarde y noche, y estamos trabajando en eso. ¿Los 15 van a estar netamente en la soledad o distribuidos en la ciudad? Mayormente cuando empiezan las festividades, nosotros empezamos a trabajar ya, por ejemplo, digamos que ahorita todavía viene ya la procesión, después de acompañar la procesión, nos trasladamos lo que hace la comisaría, a tirar la suela al soledad para poder estar ahí, resguardar lo que es la presuelidad, pero no se va a poder dar, porque como usted ve, es cantidad de personas, pero hace no lo que se puede, para poder controlar eso.